¿Cuál era el significado de la cruz antes del Señor Jesús? La cruz era un objeto de maldición, un medio en el cual los malhechores eran colgados y exhibidos públicamente. La cruz representaba la máxima humillación. Pero después del sacrificio, la cruz pasó a ser un símbolo de bendición y salvación. El Señor Jesús, al pasar por la cruz, pudo cambiar su significado. ¿Usted cree que Él es capaz de cambiar también la historia de su vida? Escrito está. Y sabiendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¡Prepárese para la Semana Mayor! ¡Prepárese para la Semana Mayor! ¡Prepárese para la Semana Mayor! Gracias.